Hola mis amigos, Erwin Ronquillo una vez más Aquí estoy en mi casa con las maletas ya listas Esperando un aventón al aeropuerto En esta ocasión vamos a Monterrey, Nuevo León Vamos a cazar pavo río grande Así que no se pierdan esta aventura, continuamos Ya llegó el raite, vámonos, listo Pues aquí andamos ya en Monterrey En un restaurante de Cerralbo Comiendo, adivinen que Cabrito Un buen perrito Muy padre esta restaurante Ahí está tu ella Estamos en el rancho ya El municipio creo que es Agualeguas Aquí estamos Y tengo una caja Aquí van los cazadores Bueno pues aquí andamos ya En el blind Tienen, es un rancho que se dedica a la cacería de venado Y allá tienen comederos Allá atrás Y este Aquí puse los decoys Vamos a ver si hay suerte Primer día Primera tarde Listos Vamos con petalista Regularmente Regularmente cazamos abajo Pero nunca he cazado bojolotes de arriba Así que vamos a ver A ver si se ven Quiero ver si salen venados también El viento está bien Acabo de ver una hembra Me llegó por atrás Me llegó por atrás Y me vio cuando me moví Venía muy silenciosa Se asustó un poquito Pero fue para Para mi lado derecho del blind A ver ojalá que de vuelta Que vengan otros más Pero ya Ya vimos un animal por lo menos Muy bien Muy bien Aquí me tuve que mover del blind Porque El blind para venados está allá Y está muy ruidoso Se oyen muchos ruidos Ahí por las láminas Y aquí mejor me escondir Este montecito Y aquí si quiero veo Los bojolotes para allá O los veo para acá Antes de que De que ellos me vean a mí Entonces A ver ojalá que funcione la estrategia Los otros cazadores Ya vieron unos pocos allá Pero no dieron tiro A ver mañana Pues ya se fue la luz No cayó nada Aquí ando checando el terreno Aquí está El comedero Ahí le ponen el grano Y luego ya tira El maíz Cada tanto tiempo Y hay mucha huella de bojolote Ahí está el huella herido Mucha, mucha huella de bojolote Aquí andamos Viendo los venaditos Que se dan por acá Mira Pégatelo ahí a tu cuerpo Para que vean La clase de venado Es una chulada Acá está otro Voy a todar Acá está otro Monstruo Y aquí está esta muda Miren nada más La primera mañana Que vamos a cazar Guajolotes aquí Parece que está Se escuchan ahí cantando Venimos un poco tarde Al blind Porque no le sabemos Muy bien La hora todavía Mañana nos vamos a venir Más temprano Y este Pues a ver qué tal Ayer vieron mis compañeros Un montón Nomás que no dieron tiro Estaban lejos Ojalá que ahora tumben Continuamos Ruinti ¿Qué debemos? ¿Qué te sudo? ¿Qué te sudo? ¿Qué te sudo? ¿Qué te sudo? Puede Buan 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 Puede Buan Call Allá al fondo, atrás del blind, del otro blind, me salió una guajolota ayer y ahorita acabo de escuchar cantar un guajoloteca para atrás, dicen que hay agua ahí. A ver si llega aca para este lado, tienen que llegar, allá están los guajolotes, pero que no son puras hembras, ahí vienen. Veo puras hembras. Se escuchan unos atrás. Yo creo que ahí viene el macho que cantó. Segundo día de cacería, 6.15 de la mañana. Todavía no se escucha cantar guajolote. Ayer estuvieron muy activos en la tarde. 6.24 de la mañana, empezaron a cantar los guajolotes. Aquí andan cerquititas los guajolotes, pero no se ven. Allá viene la guajolota, la que anda sola. Bueno, pues no hubo chance de grabarlo, me sorprendió el guajolote. Pero ahí quedó, ya tenemos el río grande. Bueno, vamos a levantar aquí el pájaro. Todavía está medio vivo. Me sorprendió, estaba mandando unos mensajes por el teléfono. Cuando volteo y lo veo. Chulada de pájaro, chulada de pájaro. Buena corbata, miren nomás, qué chulada. Chéquense los espolones, eh. Grandísimos, es un trofeazo. Miren la cola que diferente a los gulls. Es un trofeón este pájaro. Bueno, pues acá andamos en Rancho El Papalote. Creo que es el municipio de Agualeguas, Nuevo León. Muy buena cacería. Muchos animales. Pues aquí lo tenemos, aquí está el pájaro. Guajolote, Río Grande, de Nuevo León. Aquí estaban los decoys. Ahí estaba el blind. Y al guajolote le tiré por allá cerca del comedero. Canijo llegó solo, sin hacer ruido. Yo estaba mandando un mensaje cuando en eso volteo y lo veo. La verdad, yo ya estaba muy este... Pues pensé que ya no iban a llegar porque eran las nueve de la mañana. Toda la mañana había mucha actividad. Y se calmó. Y ya pensé, ya vi la hora, son las nueve. Dije ya, se me hace que esta mañana no hubo cacería. Y así es cuando toca. Muy bonito pájaro. La cola es café diferente al guz. Y el otro cazador por allá tiró, pero parece que lo hirió o le falló. No sabemos. El caso es que no hay guajolote de aquel lado. Continuamos. Vamos a cambiar aquí al americano. Lo vamos a sentar por aquí cerquita. Para que les tire los guajolotes cuando bajen al agua. Vamos a ver si se puede tirar de aquella casa. Ahí toman agua. El americano acaba de cazar su guajolote. Le tiró allá donde está el árbol aquel. Se me fue el rollo grabar, la verdad. Pero ya tiene... Ahí van a ver las fotos. Miren nomás el buellerío que hay aquí. Aquí andan buscando un guajolote que le tiró Andrew. A ver qué onda. Se me hace que no lo vamos a hallar. Está muy cerrado el monte. Miren nomás. Miren las puras espinas todo esto. Bueno mis amigos. Pues eso fue todo. El viaje estuvo muy padre. Conocimos un rancho muy muy bueno para cacería de venado y de guajolote. Y pues ya estoy aquí en mi casa. Los invito a que vean las fotos. Y nos vemos en el próximo video. Tienes que verás. Tienes que verás en esa Minnesota. Tienes que verás en el próximo video. Tienes que verás en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!